Música Aunque no tenga trabajo, aunque no tenga un amigo, aunque no tenga un amor a mi lado, solo quiero por ti Música 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 Porque no tengo un amor a mi lado Yo solo quiero porque Porque no tengo trabajo Porque no tengo un amigo Porque no tengo un amor a mi lado Yo solo quiero porque